Buenas tardes, ¿cómo están? Ahorita vamos en camino a Las Vegas. Aquí vamos, va aquí la sorrida de mi esposo. Saluda Grace. Luis Antonio. Luis, ¿saluda? Sí. Y acá viene el ya que sí. Y ahorita vamos, llevamos muy poquito tiempo ahorita en carretera. ¿Como cuánto tiempo llevamos? Yo pienso que como unas dos horas. Y nos faltan unas dos horas más. Sí, mami. Así que aquí vamos a ver cómo nos va ya en Las Vegas. A ver cómo nos va a divertirnos un rato, ¿verdad? Así que ahorita que lleguemos les mostramos un poquito más de lo que vayamos a hacer o lo que vayamos a andar ahí. No sé cómo a qué horas vamos a llegar. Pero ahí les vamos a mostrar poco a poquito para que nos acompañen. Buenos días. No lo apachures allí, no. Vamos aquí en el elevador. Vamos a bajar a almorzar. Está bien bonito el clima, ¿verdad, Ben? Está como unos 80, 79. No, 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 no. ¿Más? Yo voy a pegar una de los 90. Pero no se siente nada caliente. Súper bonito hasta ahorita. El problema, ¿sabes cuál es el problema? ¿Qué? A ver cómo chingados estamos para atrás con el parqueadero. Porque tienen muchos. That's true. Bueno, ayer llegamos, pero batallamos tanto para buscar parqueadero porque estaba bien lleno aquí el hotel. Este, y nos tocó parquearnos hasta mero arriba. Pero, porque había muchos eventos, ¿verdad? Ay, no me miran. Ya. Había muchos eventos. Y casi no, ayer no hicimos nada. Nomás cenamos. Nos fuimos al hotel porque estábamos cansados. Y me metí a bañar y me amanecí malo de la garganta. ¿Qué? Hablamos de rentar una de estas. Ay, como manches. Quiere que rentemos una de estas. Ya les digo. Así que Luis Antonio anda poquito con nariz suelta. Le quiere dar poquito la gripa. Y yo amanecí malo de la garganta. A ver, ahorita llegamos como a una farmacia, ¿no ve? Porque ocupo de comprar gel. No le traje gel al niño. Y también ocupaba una pintura de uñas porque una uña de mi pie se despintó. La mitad. La mitad. Y se mira bien fea. No sé por qué se tuvo que despintar así. Pero, ay, aquí vamos. Vamos a ir a almorzar. Queremos ir a unos tacos famosos de aquí, de Las Vegas. Pero vamos a ver si no hay mucho, si no hay mucho la espera. Ay, ya me cansé. A ver si alguien no está abajo y me mira los calzones. Miren qué bonito se mira aquí. Allá. Se mira bonito, ¿verdad? Ay, Dios, ya me cansé. Es que, ya ves que les dije que el parqueadero nos tocó hasta acá arriba. Miren. Entonces, pues, nos tocó hacer pierna. Ojalá llegue a pierna. Miren. Ay. Hola, chicas. Llegamos a Tacos el Gordo. Le dice, Mónica, que es muy famoso. Aquí va Luis. Saluda, Luis. Son muy famosos, que muy buenos. A ver si es cierto. Vamos a ver. Está en Las Vegas Boulevard. Oh, esa carro está chingón. Miren. Bueno, es moto. Aquí están los famosos tacos. Estos son de adobada. Estos son de adobada. Esta es taco, taco. Asada. Y pedimos unos para llevar. Los han adobado. Miren cómo es la carne. Bien rojita. Ay, mira. Tengo dos camisas. Mmm, yummy. Miren. ¿Qué tal está Tacos, Eduardo? Camales. ¿Te gustaron? Sí, pero más es la pastora. Además es el pastor. ¿Ya acabaste? Te quedó uno, mira. Ahí está una... Pero es de mentiras. Ahorita estaba la línea hasta acá. ¿Está gorda? Tienen seguridad y todo porque se llena demasiado. Encontré la pintura de uñas y la agarré blanca. Porque traigo las uñas blancas de los pies. Nomás que una se despintó. Mánde, ve. ¿Cómo haces para levantar el avión? Yo no sé. Luis. Mira acá. Y agarra cepillo de dientes. ¿Qué es? Porque papá, no me lo compré más. Más que lo compré. Más que lo compré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Latina! ¡Ya habla! ¡Hey, hey, hey! ¡Este Luis! ¡Se nota que anda en Asvega! ¡Ah! ¡Esta es la original banda y limón! ¡Pizza! ¡De París! ¡Latina! ¡Oh, Dios. ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Señor de París! ¡Web, baby! Mira un Lamborghini amarillo, un Lamborghini del año Ay no, hemos caminado demasiado No me pasan ¿Pero cómo me sueltas las manos? Estoy grabando ¿Puedo ir con Grace? Y yo ando con estos taconcitos Pero no me ha encantado hasta ahorita No se peguen, no se peguen ¿Le pegaste a mi? Dice hola 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 Esta es la ciudad que nunca duerme Mucha gente, mucha gente siempre Pero ahorita el clima está bonito Nomás cuando andas en el sol se siente caliente ¿Por qué? ¿Por qué no duermes? Hola Hola No, ¿verdad? Está haciendo mucho aire y mi vestido se anda sumiendo Pero ando cuidando que no se me vaya a subir Lo que ocupo es un short Ando en busca de un short O algo para meterme a la alberca Porque no traje nada Y el vestido que traigo pues no es para andar en la alberca Tomos ocupo un short Así que voy a llegar a una tienda que está por aquí A ver que encuentro Estoy cansado Estoy cansada Estoy cansado Necesitamos descansar aquí dentro del mall y este es lo que traigo es de mal pero siento que se lo está haciendo como bolita por primera vez voy a probar esta bebida que también es súper súper famosa yo la miro siempre en todos los videos pero yo agarré un vaso chiquito porque no tomo mucho alcohol y agarré este el Sour Fudge Mango Obsession apenas una de estas para todo el día ya está listo para irse a la alberca están llenando sus para salvavidas ya te vas a meter bebé es súper bonito el film así que ahorita me voy a quitar esta camisa para dejarme lo que me compré en la tienda nomás que me quedó un poquito chiquito pero pues ya ni modo es lo que hay dice Jack es lo que hay mucho chiquito así que ahorita me voy a quitar esta y me voy a poner este traje de baño que traigo pero me compré un short pero esta me quedó un poquito chiquita así que así me la voy a tener que dejar ahí está Luis Antonio mire con su prima él feliz en el agua ama el agua eso te quitó el frío sí ok ya no salimos del agua mi maquillaje bien feo no después de una vez pero estamos ir a arreglarnos para salir a comer algo rápido no salimos del agua con salimos de la leche Gracias. En el mini casino de los niños. Los trajimos un rato para que jugaran ellos ahora. Como después они llegan los cabellos. Y los trajimos flotera. Los ہے bailes. Guadalcano gratuito. the consultation con las tantas cantadas. Opa. Vamos a enseñar cómo se apoya el río. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.